Bueno, pues, Noel, vámonos hacia un mundo mucho más tenebroso. Tenebroso, no sé cómo llamarlo, misterioso, desde luego, nos llegó a este estilo del gabinete de expertos y la ampliamos, la ampliamos porque hay veces que entre los cientos de casos que llegan, algunos por su crudeza al describir, por la fuerza de las imágenes, nos hacen dar un brinco y decir, oye, esto tenemos que hablar directamente con las personas que lo vivieron. Una guardería, un lugar en Cataluña, unas maestras realmente impresionadas y una serie de hechos que tenéis que juzgar con nosotros porque son, como mínimo, alucinantes. Claro, siempre se ha hablado de los niños y de su poder para observar cosas. Yo, por ejemplo, lo digo, solo pude estar cinco minutos con mi hija, pero no lo voy a olvidar en mi vida, los cinco minutos con mi hija en brazos, viendo algunas figuras. No tienes miedo a nada, ¿eh? Y los niños no suelen tener miedo a nada. No está acostumbrado a ver ese tipo de figuras por casa. Sí, pero tampoco los niños, me di cuenta, tenían mucho miedo, ¿eh? Cogía el Yeti y era como un peluche, ¿eh? Y, ah, señalaba otras cosas. Es decir, los niños tienen un mundo que quizás se lo pervertimos nosotros con nuestros miedos y nuestras oscuridades y nuestros noes, ¿no? Pero ellos yo creo que no tienen miedo. Ahora, muchos niños unidos, es posible que vean muchas más cosas, que su poder de captación subparabólica sea mucho mayor. Quizás se explique esto, esto que nos va a contar Javier Pérez Campos, esta investigación que nos lleva 30 años atrás, ¿no?, prácticamente. Sí, para conocer esta historia tenemos que viajar a la Barcelona de 1981, un caso extraño como pocos, porque hemos visto sucesos en los que los niños tienen esa relación con el misterio, esa relación que parece que cuando pasa el tiempo van perdiendo hasta desconectar por completo y dejar de tener este tipo de visiones. Amigos invisibles, que llaman algunos. Pero, ¿qué pasaría si de pronto 10 niños vieran exactamente lo mismo y dos adultos también vieran algo en ese momento? Pues tenemos que imaginarnos a dos personas, la testigo que está en ese momento, nos lo cuenta su hermana porque ella quedó tan atemorizada que aún 30 años después es incapaz de pronunciarse respecto a esta historia porque veremos que la marcó profundamente. Pero estas dos personas están en una guardería de Barcelona, una guardería que no es una guardería luso, es una casa antigua, una casa que podemos imaginar, ¿no?, de los años 80, pero que no era de reciente construcción y que en ningún momento llegaron a conocer su historia, pero desde un principio allí empiezan a vivir fenómenos extraños. Es la hora de la siesta y esto es lo que, ¿cómo empieza esta historia? Mi hermana y la otra chica, que era mayor que ella y era la responsable, digamos, de la guardería, estaban en el pasillo charlando y de repente vieron un fogonazo, como una llamarada muy grande, en medio de la cocina, como un resplandor muy grande. Entonces, claro, enseguida fueron a la cocina para ver qué podía haber sido aquello, si se habían dejado algo en el fuego. Como siempre con Javier, vamos diseccionando las historias y aportando lo que podemos. Hay mucha fenomenología, alguna muy extraña, a mí me puso los pelos de punta leer alguna de estas cosas parecidas, muy de niño, el caso de la llama de Cádiz de 1921, debajo de una cama, veía en un resplandor una niña que cuidaba a otra niña, y desde la otra habitación veía esa especie de luminaria en una casa sin luz ni agua. Los resplandores, decía, por ejemplo, el mítico Germán de Argomosa, ejercían, dicen, yo no lo sé, el mismo efecto de inicio de un fenómeno, ¿no? A veces un resplandor, una llama que no quema, una especie de bola de luz en una casa, en el interior de una casa, significaba en ocasiones que una serie de acontecimientos estaban por venir. Y aquí parece que esto ocurre, ¿no, Javi? Porque es una señal inicial. Sí, ellas en un principio ven esa especie de luz que parece surgir de la nada, porque cuando llegan a la cocina se dan cuenta de que ese resplandor no ha surgido de ninguno de los fogones, sino del centro de la cocina, donde no hay absolutamente nada que lo pueda haber provocado. Cuando llegan allí, no encuentran indicios de nada que pueda explicar de forma racional qué es lo que ha ocurrido, pero es que justo en ese momento, con ellas asustadas por lo que acaban de ver, la cosa parece que sigue aumentando de intensidad. Salieron de la cocina y pues aquello comentando, ¿no?, pues que puede haber sido y no sé qué. Y de repente empezaron a oír pues como ruido de pasos y como las manecillas de la puerta, como si alguien intentara abrir una puerta. Los ruidos les da la sensación de que provenían del aula, de la clase donde estaban los niños durmiendo. Entonces mi hermana dijo, bueno, pues a lo mejor es algún niño que se ha despertado ya y están intentando salir al patio. Se fue al aula a ver y observó pues que algunos de los niños estaban despiertos y otros estaban durmiendo. Pero los que estaban despiertos no se habían levantado ni nada. Seguían ahí tumbaditos, tapaditos con su sabanita. Estaban tranquilos. Ellos, estas dos compañeras, despiertan al resto de niños que aún seguían durmiendo, los sacan al patio para que puedan jugar y además aprovechan para recoger unas hojas que hay esparcidas por el suelo de ese patio, papeles de periódico, papel de seda que utilizan para hacer colás muy típicos, ¿no?, de las guarderías. Y en ese momento su compañera se mete en una sala que tienen habilitada como un aula con ventanas a ese patio para ella poder seguir trabajando mientras de alguna forma vigila a los niños. Y es en ese momento cuando parece surgir una figura que no pasó tan desapercibida como quizá ella pretendía haber pasado. Ella se quedó sentada en otra aula que había que daba al patio también. Tenía como tres ventanales grandes. De tal manera que ella desde la clase los veía perfectamente, los controlaba, pero sin estar con ellos. Y de repente su compañera que también estaba en la misma clase que estaba empezando a recoger con la escoba y eso, vieron pasar una sombra que salía desde la clase, digamos, donde dormían los niños y atravesaba todo el patio y desaparecía por la pared del fondo que daba a la calle. Este patio tenía unos muros aproximadamente de cuatro metros de altura, con lo cual era imposible que una persona se colara por ahí. Describen entonces lo que ellas ven es una sombra negra, algo que nos suena de haber escuchado en otros casos, una sombra que además no va pisando el suelo, que parece ir levitando. Ellas en ese primer momento no pueden contrastar este detalle porque desde la ventana no llegaban a ver los pies de esa figura, pero sí que la ven claramente cruzando el patio y en ese muro de cuatro metros de altura parece perderse. Lo extraño es que en ese preciso instante los niños que estaban jugando tranquilamente en el patio reaccionan de una forma bastante extraña. Antes de tener tiempo de reaccionar ya empezaron a escuchar a los niños que lloraban, que gritaban, entonces pasaron por la clase donde los niños dormían, abrieron la puerta y salieron al patio. La primera sorpresa que se llevaron fue que no había ni un solo papel, ni uno. Ya enseguida los niños empezaron a hablar. Los niños empezaron a hablar y ¿qué decían esos niños? Bueno, el detalle, por ejemplo, de los papeles es un detalle en el que la testigo me hacía hincapié, Porque recuerda que esos muros eran de cuatro metros de altura, además no había, parece ser, una pizca de viento, nadie había visto esos papeles que estaban dispersos por el suelo del patio, no estaban en ninguna papelera y en ningún sitio y de pronto los niños empiezan a describir cosas muy parecidas, empiezan a contar que acaban de ver algo, algo que les ha atemorizado hasta tal punto de llorar por el miedo que les ha dado y ellas para no contaminarlos entre sí uno a uno prácticamente empiezan a preguntarles qué es lo que ha visto y de esta forma empiezan a conocer detalles muy interesantes. Fueron cogiendo niño por niño pues más o menos habría unos diez niños más o menos. Uno decía que había venido un señor muy negro, muy feo, otro, bueno, todos coinciden que era muy alto, muy grande, a la pregunta ¿por dónde ha entrado? Todos indicaban la puerta que estaba cerrada con llave y quedaba a la clase donde dormían. ¿Y por dónde ha salido? ¿Por dónde se ha marchado? Y señalaban todos la pared del fondo donde exactamente lo mismo que habían visto ellas. 3 y 25 la Carmen hacía otra expresión porque esto, ¿verdad? ¿Qué de niño es eso? ¿Cómo describen? No como un fantasma sino como algo que les da miedo un señor muy alto, muy negro y muy feo y por dónde ha ido y estoy imaginando ahora mismo la escena de las dos pobres profesoras interrogando al niño casi para cerciorarse de que si lo que lo han visto lo que han visto ellas si es verdad o no también, ¿no? Ellas empiezan, claro, a preguntar para saber si pueden ofrecerle algún detalle. les llama la atención que los niños dicen que ese hombre volaba, que no pisaba el suelo como si levitara, ¿no? Hablamos de varios niños, no uno ni dos. Sí, 10 niños, hasta 10 niños describiendo exactamente lo mismo. Incluso, alguno llega a decir que ese señor ya les había despertado de la siesta casi precisamente en el momento en el que ellas ven aparecer esa luminaria de la cocina y es entonces cuando se produce casi el detalle más inquietante de toda esta historia y es que alguno de los niños parecen hablar de esta figura como si la reconocieran de otros momentos de ese paso por esa guardería. Y lo que más les llamó la atención a mi hermana y a su compañera es que algunos de ellos hablaban de él como si no fuera la primera vez que hubiera estado allí, como si les resultase familiar porque además unos decían un señor pero había otros que se referían a él diciendo ese señor como haciendo referencia a alguien que les resultaba conocido como si en otras ocasiones hubieran estado. Y luego lo más impactante o lo más así una niña que se quedó como oída rara y a todo lo que le preguntaban contestaba solamente contestaba una frase decía ha venido el señor de amor. Ha venido el señor de amor. Esa es la palabra que ella ha repetido una y otra vez y se refería en esa figura que cruzaba un patio y que volaba. O sea, un absurdo sobre el absurdo pero diez niños algunos de ellos con histeria llorando y me estoy imaginando el papelón de las dos profesoras. Claro, diez niños, dos adultas que también han visto algo muy extraño hablan de ese señor amor, señor de amor, no saben si es un apellido o si puede ser un concepto o algo que ellas en ese momento no entienden, algo que esta historia cada vez les va produciendo más pánico y de repente las niñas, los niños que están en el patio dicen algo que termina de impactar a estas dos mujeres y es que ese señor parece que se ha llevado también los papeles que estaban en el patio los papeles que por supuesto como te decía antes no habían aparecido por ninguna parte esta mujer la hermana de la persona con la que estábamos hablando llega a su casa atemorizada con un ataque casi de ansiedad y lo que ocurre a partir de ahí es muy curioso porque de pronto sale a la luz que alguien ya conocía la historia de esta sombra mi hermana llegó a casa hecha polvo evidentemente llorando con un ataque de ansiedad el jefe el propietario de la guardería en ese momento cuando ocurrieron los hechos estaba de viaje le llamaron por teléfono le contaron bueno le dijeron que tenía que volver que había problemas que habían pasado cosas y bueno más o menos por encima le explicaron pero tampoco demasiado el propietario pues les dijo que al día siguiente volverían él y su esposa y que bueno que ya hablarían entonces al día siguiente cuando vino el dueño se presentó en la guardería mi hermana y su compañera le explicaron todo lo que había pasado y bueno la sorpresa fue mayúscula cuando el dueño de la guardería les dijo ahora entiendo por qué mi mujer no quiere venir aquí a trabajar porque por lo visto les contó que su mujer antes de que ellas trabajasen allí pues estaba ella en la guardería se ocupaba ya de los niños y muchas tardes pues cuando los niños se acostaban a dormir la siesta más de una vez había visto una sombra en la habitación entrar había oído pasos había visto como la puerta la manecilla la puerta se abría no sé qué puede ser esto pero da mucho miedo sinceramente lo digo ya cuando recibimos el testimonio por escrito y acaba abruptamente con un impacto brutal para la hermana de esta mujer que hemos entrevistado y le agradecemos la amabilidad y los detalles su hermana le ha narrado todo con detalle pero no quiere saber nada y la guardería que ya tenía el parecer ese pasado de más acontecimientos y acabó cerrando acabó cerrando y solo unos días después de que se produjera esta última visión quizá porque los padres de los niños que habían escuchado los testimonios de los niños dejaron de llevarlos a ese lugar no lo sabemos es una hipótesis pero la hermana de esta chica también dejó de trabajar allí absolutamente impactada por lo que vivió como te decía al principio marcada también parece ser que desde entonces y hasta ahora es bastante habitual que en mitad de la noche esta mujer se despierte y tenga lo que durante años investigadores han estudiado la parálisis del sueño el momento en el que a los pies de la cama aparece alguien en este caso precisamente igual que la historia que estábamos contando una sombra una gran sombra negra que parece vigilarla desde los pies de la cama claro hay que imaginar a esos padres que llegan y que los niños llorando le cuentan que han visto una sombra que levita o no una niña menciona el señor de amor que claro que eso es polémico y uno puede pensar enseguida si ha habido algún tipo de abusos sexuales de lo que sea porque es lógico los niños que están contando están contando que un adulto o una cosa incomprensible porque nadie puede pensar en un fantasma ha pasado por ahí o ha hecho algo también que duro para esas profesoras explicar que ellas también lo han visto que es un fenómeno que ha cruzado el patio y que ya los niños se habían visto anteriormente desde luego Carmen yo creo que es uno en cuanto a iconografía de misterio como decimos muchas veces de los más raros y más complejos que hemos contado primero por los 10 alumnos 10 niños con lo que son los niños el interrogatorio las dos profesoras una de ellas puricultora y otra profesora desde diferentes puntos de vista ¿qué ha pasado ahí? pues no se sabe lo que ha pasado lo que pasa es que alguien ha visto y además la mujer que no quería trabajar allí la dueña de la guardería que había visto lo mismo no se lo había contado a las otras pero no quería seguir trabajando hay un oyente que nos da un dato que yo me he quedado estábamos hablando del señor de amor ¿no? o señor amor y dice Joan Josep Fontanet quizás querían decir señor de la muerte de la muerte en catalán pues sí se ha hecho un poco así el silencio porque de verdad todos hemos como caído ¿no? pero esa niña lo repetía sí esa niña además era como si lo conociera porque hablaba de él como si lo hubiera visto en otras ocasiones es que en ese momento preciso ocurre algo muy curioso había niños que se referían a él como decía como si ya lo conocieran de antes pero no es hasta ese momento hasta el momento en el que varios aseguran verlo incluyendo a estas dos adultas cuando de repente hablan de él con absoluta naturalidad las dos adultas de dos puntos de vista diferentes ven la sombra vagando y que se mete dentro de un muro cruza ese muro además sin ningún tipo de problema y como decíamos bueno ellas también en un momento determinado van a acercionarse de que no hay ninguna ruptura o algún lugar por el que alguien se pueda haber colado y es que incluso hay algunas puertas que esa figura cruza que habían estado cerradas con llave y que ellas tienen que abrir para ir en busca de esa figura de esa figura que por supuesto no aparece en ningún momento en la provincia de Barcelona si no me equivoco una guardería un lugar tan inocente y los niños son testigos de esto y además no nos extraña que luego se convierta en un auténtico problema como explicar esto a los padres claro te llegan ahí 20 padres y explícales que los niños han estado en un estado de histeria porque han visto un fantasma o una figura y que ellas también lo han visto o peor algo más terrenal el señor de amor que los niños lo expliquen eso y se piensen que hay determinados tipos de abusos que eso ya sí puede ser un problema muy grande claro eso es ellas además esta chica en concreto nos hablaba de que ellas tuvieron ciertos problemas para cuando llegaron los padres los niños algunos de ellos continuaban en ese estado un poco de histeria de niños que están llorando todavía asustados pero es que también esta mujer también estaba en ese estado o sea que tampoco podía contar demasiado así que es la otra la que queda la que tiene que bueno pues explicarle a los padres un poco lo que ha ocurrido siempre intentando calmarlos y luego una cosa que es interesante esto nos llegó al gabinete de expertos a esa sección que hemos abierto en cuarto milenio y que estamos abrumados porque es que son cientos de casos muchos muy parecidos hay incluso patrones comunes nunca yo desde luego en mi vida de estudioso curioso investigador periodista como quieran llamarlo como queréis llamarlo de estos temas nunca habéis visto tal aluvión de casos lo que ha llegado ya da para varias temporadas yo no sé qué vamos a hacer es como lo que ha pasado en la exposición pero con casos con nombres apellidos documentos y dices bueno pero se ha abierto aquí la caja de Pandora ¿qué pasa? ¿cuánta gente que ha llevado estas historias? en este caso la hermana cuenta porque su hermana es incapaz de contar porque le ha tocado de verdad porque estos casos no son uy qué bonito caso qué misterio no no es que esto es un trauma para esa señora y le acompaña 31 años después el trauma sí sí hasta el punto de no querer hablar y bueno en este caso al menos sí que nos comentaba que cuando ella escribió el email relatando lo que lo que le había contado tantos años atrás al menos en este caso después de 30 años sin volver a mencionar el tema sí se prestó a leer el email e incluso a añadir algún dato que la hermana no recordaba es decir que hasta ese punto le marcó la historia que seguía recordando pequeñísimos detalles que la hermana había pasado por alto o sea que gracias todos esos niños hoy en día adultos puedan recordar esa historia pues de verdad qué gran idea si alguno de esos niños que puede tener es increíble uno de esos niños puede tener hoy pues prácticamente 37 nuestra edad nuestra edad prácticamente pues por favor si alguien recuerda estos hechos sería realmente interesante poder hablar con ellos claro que sí sería un placer y sería muy interesante porque pocas veces se ha dado un caso tan complejo de visiones al mismo tiempo lo dejamos ahí es la historia de una guardería claro la pregunta que se ha dado a nuestra audiencia es qué pasó en esa guardería vamos a ver si podemos averiguarlo gracias a esta mujer a Agatha por mandarnos toda esta información de su propia familia este es el ejemplo en las familias españolas imaginaos a nivel mundial se guardan muchos secretos se guardan muchas historias y a veces ni siquiera el protagonista sino alguien de la familia es el que se anima y dice venga hombre esto hay que contarlo y así nos llega y así quizá podamos reabrir el caso lanzamos el llamamiento no sé si podemos dar más datos sobre dónde estaba o es delicado Javi digo por si alguien se identifica con esta historia y dice oye es que yo estaba allí bueno es el barrio de Orza es lo que Orta de Orta en Barcelona claro y es lo único que sabemos el nombre de la guardería también lo tenía esta familia pero de momento prefieren reservarlo porque creen que es un tema delicado pero sí que es cierto que ellas recuerdan todo esto y nos enviaban el caso para ver si de alguna forma podíamos enviarles pues algún detalle algún dato y también recurrieron a grupos de investigación de la época a grupos importantes de parapsicología de los años 80 que también es cierto que metieron bastante miedo en el cuerpo a esta gente hablando de demonios incluso bueno es una de las causas que raro que raro vamos a hacer una cosa si alguien recuerda algo en una guardería en Orta año 81 Javier claro los niños eran muy pequeños pero y esos padres esos padres pueden quizá contarnos parte de la historia porque un niño y yo prefiero con 6 años o 5 años igual yo he olvidado esa historia aunque es muy difícil porque como vemos la protagonista no es que con el misterio pasa una cosa muy rara y pasa muy habitualmente y lo hemos visto en testimonios puede haberse olvidado alguna otra cosa del cerebro y del pasado pero el encuentro con lo misterioso a veces se convierte más nítido con el tiempo es decir se amplifica la conciencia y eso no se olvida nunca ahí está la investigación Horta Barcelona año 81 una guardería más no podemos hacer gracias a esta mujer por darnos los datos es un caso increíble a ver si sabemos más ¿de acuerdo? abrimos la investigación y lo que abrimos ahora a las 3 y 39 es ese viejo cajón desastre ese lugar donde cabe de todo mito, leyenda, verdad créalo o no con Diego Marañón aquí en vivo con nosotros Diego, digno de un créalo o no esta historia totalmente totalmente a ti no sé si te pasa eso de que tú has escuchado muchas cosas pero que siempre historias que en su presentación en su testimonio dices bueno esto es totalmente novedoso esto es increíble el testimonio sigue sorprendiendo en ocasiones sobre todo cuando se trata de niños yo cuando Javi ha comentado que todos los niños señalaban con el dedo por donde entraba y que todos los niños a la vez señalaban con el dedo por donde se iba la verdad es que un escalofrío sí que sí que me ha recorriado y escalofríos muchos provoca Diego Marañón cada semana con su extraña extrañísima sección construida en el fondo Diego tú sabes de qué hablo todas las de dónde saca las historias la gente dice de dónde saca las historias qué ingenio no, no, no ingenio no hay un libro encuadernado en una extraña piel y ahí vienen las historias ahí vienen las historias la última tenía que ver con podemos resumirlo en titular podemos si quieres lo escuchamos en un corte además de la fantástica película Four Rooms muy divertida y todo el mundo escuchando este corte se va a acordar de lo que hablamos la semana pasada Ted pero bueno ¿qué quieres ahora? ¿quién se ha muerto? no lo sé pero está en mi cama ¿qué? pues que hay un cadáver en mi cama chorradas no es más que tu hermano que está como un tronco no el cadáver de una mujer está dentro de la cama en el somier ¿has visto el cuerpo? sí imposible sube aquí ahora mismo y llama a la policía porque hay un cadáver en mi cama huele horrible y su pinta es aún peor y si no nos ayudas mi padre te va a tumbar al lado de ella claro que voy a subir ahí inmediatamente y si no hay un cadáver en esa habitación para cuando yo llegue conseguiré uno el tuyo escena cinematográfica y tú planteabas el misterio en una especie de cuestión ¿no? ¿es posible esto? esa era la pregunta yo no sé lo que ha contestado la audiencia un cadáver en la cama en un hotel en concreto ¿no? sí, en un hotel a modo de sándwich entre el colchón entre los tejidos del colchón entre los muelles entre ese algodón apretujado si podía haber algo más que ese material y luna de miel encima y luna de miel por ejemplo ¿y si era viscolástico? ¿qué sabemos? bueno, vamos con la encuesta lo que ha opinado la gente una habitación de muerte nos lo comentaba Diego que la gente se cree que es verdad 58,8% ha estado ahí ahí ¿verdad? frente a 41,2% que opinan que no que es falso pero es que debe hacer el contrarreto ya con la encuesta por supuesto oráculo Noel Calero con su pulgar a modo de César ¿esta historia del cadáver en la cama es real o no? por supuesto Noel siempre certero dice que no que imposible Diego pues Noel esta historia no ha ocurrido pero no ha ocurrido ni una vez ni dos ni tres ni cuatro sino varias veces en el año 2010 ocurrió dos veces por ejemplo mira que Noel como siempre ha estado delito o sea que no que imposible ¡pum! lo que dice Noel es al revés en las historias de Creal o no fíense fiat fiados de lo que diga Noel al revés fíjate en el año 2010 que es nada hace dos años el 17 de marzo de ese año ocurrió en un hotel de Memphis se encontraron el cadáver de una enfermera en medio del colchón de ese hotel pero ojo porque ese mismo año y que era en 2010 el periódico El Día de Canarias en Canarias en Canarias pero no estamos hablando permíteme Diego por esto es importante no estamos hablando de un cadáver en la cama sino un cadáver dentro del colchón efectivamente ahora te cuento no es que tú abras la cama y te encuentres el pastel no no lo que ocurrió en Canarias y el titular dice los forenses calculan que el cadáver estuvo ocho meses oculto entre colchones madre mía pero si tiene que soltar líquidos y de todo al hacer las camas ahora te cuento porque algo de eso hay espera en Canarias en Canarias no vamos a decir el nombre de la pensión creo que no procede francamente encima con el calor con el calor fíjate lo que dice seguro que es una pensión en la que está Pablo Villarrubia seguro resulta que en esta en esta pensión concretamente en la habitación 302 tenemos el dato lo que tenía esta pensión de peculiar es que no había un colchón en cada cama sino dos colchones uno encima de otro bien el cuerpo estaba pues eso a modo de sándwich como bien decíamos el otro día entre colchón y colchón teníamos el cuerpo de esta persona pero entonces no hacían la cama en ocho meses bueno yo te cuento lo que decía el artículo lo que decía el artículo escuchemos porque es de alucinar si dice el cuerpo sin vida de esta persona permaneció entre dos colchones de una habitación de la pensión XXX en Santa Cruz de Tenerife durante ocho meses sin ser descubiertos según las conclusiones de los peritos forenses los forenses explicaron que al llegar a esa habitación se encontraron con dos colchones uno encima de otro y al pie de ellos había unos huesos pequeños en el suelo al levantar el colchón superior hallaron una colcha esto Iker te va a encantar una colcha que cubría el cuerpo a la que denominaron sábana santa pues se veía perfectamente el contorno humano hombre Diego tanto como encantar pero de verdad o sea sábana santa de que se había quedado impregnada la imagen ojo que esto da una idea una teoría vieja sobre la sábana santa que por cierto no está en la exposición la sábana santa porque nos la robaron si nos la mangaron nos la robaron en fin el plato porque es una pena la sábana santa pero una de las teorías indicaba eso verdad de líquidos de la muerte mezclados con incienso con mirra con diferentes elementos lo que se ponía para lavar a los cuerpos y entonces que eso había dejado una marca muy fuerte y le llaman en canarias estamos hablando de que fecha Diego permíteme no tengo ahora mismo el día si perdón 1 de noviembre de 2010 o sea hace nada 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 hace dos años un poquito más y le llaman sábana santa porque se ha quedado la efigie del muerto los fluidos corporales con el calor de los dos colchones pero vamos a ver entonces no hacen la cama o no mueven la cama en ocho meses o probablemente esa habitación no se alquiló en ocho meses no me lo creo no hay más datos que la pregunta es por qué que la pregunta es por qué pero sí hay más datos y que se supone el cadáver ¿quién era? muy bizarra ¿se era pequeño? ¿se era un niño? sí no el cadáver era pequeño pero de una estatura digamos pequeña de una persona de estatura pequeña hay un dato rarísimo que en la misma noticia se dice que el fallecido tenía en la boca folios arrugados los cuales seguramente fueron colocados antes de la muerte y te diré más ¿sabes? que en algunos hoteles como muestra de cortesía a lo mejor de poner un caramelito o un bombón encima de la cama bueno esto se descubrió porque en lugar de eso lo que aparecía sobre la colcha sobre ese edredo eran algunas cucarachas y huevos de estos insectos así como otros tipos de fauna cadavérica repito diario el día 1 de noviembre 2010 por cierto 1 de noviembre y no hemos sabido nada más o sea nadie ha dado identidad de este cadáver esto parece en las Islas Canales una pensión y nadie sabe nada más nada más hasta el día de hoy la pensión sigue abierta wow no tengo el dato oye hay que saber algo más que miedo porque esto ya te deja esto es mucho peor que el cebo que lanzaste como leyenda urbana o sea la realidad de este créalo o no es mucho peor desde luego es una de las más extrañas desde luego extrañas e increíbles bueno a ver si alguien tiene más datos lanzamos la historia del créalo o no que es de verdad por desgracia y si alguien recuerda el caso me extraña que José Gregorio González y compañeros no sepan algo les preguntaremos si saben algo se pondrán en contacto de inmediato que historia ¿no? folios en la boca eso parece como de un rito o de un ajuste de cuentas y luego en mitad de dos colchones en una habitación cerrada que raro es todo que raro es todo bueno pues seguimos pasando el folio de ese libro encuadernado en una extraña piel y nos encontramos con la siguiente historia el siguiente reto con la siguiente historia que una vez más vamos a coger una de esas paradigmáticas en cuanto tú abres un libro de leyendas urbanas tenemos a la chica de la curva tenemos a dos o tres más y tenemos inevitablemente la historia por ejemplo Iker de un chico que durante un viaje de fin de curso durante una noche más o menos de diversión sale sale a una discoteca sale a beber con sus amigos bebe un poquito más de la cuenta entabla amistad a lo mejor con una chica que parece muy amable de repente todo se empieza a nublar y lo último que recuerda esa persona es que se despierta en una bañera cubierto de hielo él se pregunta cómo ha llegado ahí se incorpora de esa bañera está prácticamente congelado pero se da cuenta de que hay algo que le pica a un lado de la espalda el hombre acierta a tocarse nota que hay algo extraño ahí pero la zona está insensibilizada por el hielo en el baño hay un espejo ese hombre se gira y se da cuenta de que tiene justo en el lado izquierdo sobre su cintura una cicatriz un examen médico Iker va a revelar que lo que le ha pasado es que le han extirpado un riñón esta historia como digo paradigmática de las leyendas urbanas y presente en los libros de Brumban de Antonio Ortiz y Josep Samper en España de todos los grandes clásicos de las leyendas urbanas es la que esta semana vamos a poner sobre la mesa en el creal o no y en siete días si quieres resolvemos extracción esforzosas de órganos realidad o ficción francamente alucinante ahí lo dejamos es una de las grandes 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 leyendas urbanas ahora ¿os imagináis que sea verdad? yo espero que no de verdad porque es algo tan horrible sobre todo lo del hielo y la cicatriz y tocarse y palparse y que bueno lo descubriremos en siete días desde luego han pasado más cosas algo en Vitoria por cierto algo en Vitoria muy rápido Javier si podemos en titulares y prácticamente con dos pinceladas pero bueno es la tierra de uno uno empezó en el misterio porque pasó algo así en Vitoria pero en el año 83-84 ¿qué ha pasado? acabas de venir de presentar tu libro en busca de lo imposible en Vitoria que la gente ha estado fantástica como no puede ser de otra forma y te has encontrado con que en la ciudad en la mítica ciudad a orillas del Zadorra han pasado cosas sí y además han surgido de una forma muy interesante cuando yo llegaba a Vitoria iba a comer con Enrique Chazarra y él en esa comida no podía ser de otra forma me ponía al día de los últimos misterios que había tenido lugar allí con un buen choletón sí como no podía ser de otra forma vaya y entonces él me decía bueno pues sabes que hace unos días el 6 de diciembre recogía yo un testimonio de alguien que aseguraba haber visto unas luces muy extrañas desde el centro de Vitoria nada más y nada menos veían como tres luces que llevaban a cabo unos movimientos muy extraños anaranjadas muy raras esta persona se había puesto en contacto con Enrique para contarle todo esto y bueno se había quedado muy sorprendido estábamos comiendo ese día con un buen amigo que se nos había unido a la comida era Urco que de repente nos dice pues yo el día 11 la madrugada del 11 al 12 de diciembre también vi algo muy extraño estaba estudiando salí de repente al patio de mi casa y sobre un monte que hay muy cerca de esa casa me encontré una luz como una especie de foco y como si debajo tuviera otras dos grandes luces él me enseñó las fotografías hay fotografías sí tenemos las fotografías son luces muy extrañas con forma casi triangular no exactamente pero casi triangular para que te hagas una idea él se va hasta un punto próximo a donde están esas luces sigue viéndolas desde allí y al cabo de unos 20 minutos más o menos se apagan por completo y dejan de verse pero es que hay más el día ese después de la presentación hablando con un grupo de amigos que se habían quedado allí de repente Yara y Sergio me dicen que ellos en la noche bueno más bien la tarde del 8 de diciembre circulando camino a la guardia en Álava pues de pronto ven también un objeto luminoso en el cielo casi idéntico al que nos estaba describiendo el amigo Urko una especie de luz ellos decían un foco en el cielo pero en este caso además hay un momento determinado en el que parece que de él surge otro más pequeño que bueno que les deja ya impresionados estas dos personas además tenían programas de estos que llevamos en las aplicaciones con los teléfonos móviles para ver qué era aquello no era nada conocido también al cabo de unos 20 25 minutos deja de verse pero estos también tienen un vídeo o sea que tenemos acceso a ese vídeo y el detalle más interesante es que tanto en el caso de Urko como en el de el de Yara y Sergio hay algo que esa luz es tan potente que cuando refleja en la luz en las nubes lo hace con una fuerza espectacular bueno vamos a hacer una cosa nuevo llamamiento gente de Vitoria ha habido pocas ocasiones en las que las llanuras de Vitoria han sido protagonistas de estos casos las luces de Monasterio Guren las luces de Zaramaga las luces de Dayo de Condado de Treviño o de Trespuentes yo pude vivir eso de niño bueno ha habido testimonios diferentes pedimos hoy en día con nuestras redes sociales coordinadas por Guillermo León podemos tener una información en tiempo real que es maravillosa si alguien más por favor en tierras de Vitoria o de la llanada la vez ha visto esto queremos recopilar esa información esos vídeos iremos escuchando en futuras ediciones testimonios hombre si en los cielos de Vitoria algo ha ocurrido tenemos que saberlo debemos saberlo gracias Javi continuemos con la investigación gracias Iker hoy en día escuchar Milenios en su sintonía habitual después de 12 temporadas es imposible pero este iba a ser y Antonio García Ferreras bueno pues le gustó más la otra había 10 yo puse 10 para elegir esta es una serie maravillosa es Hans Zimmer durante mucho tiempo me lo recordaba Diego Marañón cerraba nuestro programa hoy lo va a hacer porque es una de las sintonías más hermosas que se han compuesto sin duda alguna Milenium Hans Zimmer títulos finales mensajes Pedro nos dice mundos sinistros de Marañón a dónde nos llevan a dónde nos llevan folios en la boca arrugados para que no se llenan los gritos mientras lo mataban ya que los forenses dicen que fueron puestos antes de la muerte claro así no podían escuchar los gritos huyamos de esta historia huyamos de esta historia es que la gente lo está comentando José Fernández dice cadáver en un colchón descansa en paz en su máxima expresión al final me veo durmiendo al final me veo durmiendo o sea ya estoy viendo unos créditos finales con un hombre durmiendo en ese colchón o sea quién puede ser mandaremos a Pablo ya rubia que tiene más sí a Pablo a Pablo no le inquieta ni un muerto ni nada él ya se ha cenado bien él duerme y tranquilo Juan Melenchón dice vale ya me han obligado a mirar en la cama de los hoteles cuando vaya de viaje además que hay mucha gente que ha venido a ver a la expo de cuarto milenio que se va a quedar esta mañana probablemente esté en una pensión en un hotel estarán acordándose de ti con mucha alegría Diego Gadibeth dice por favor que mi ídolo de la guardería y encima mi hija se ha desvelado y ha aparecido en la oscuridad de mi cuarto Mario Leonardo este caso contado por los niños de lo que han visto a congoja aunque con otra palabra ya que los niños dicen la verdad de lo que ven siempre Paolo Estiera exactamente estaba pensando en eso un señor de amor rondando unos niños mal rollo Silian esos seres buscan la presencia de los niños tal vez porque su alma es más pura y no tienen tantos prejuicios Mariano Hernando si es un señor de amor no será mala gente Rubén Solás en Milenio 3 se está contando una historia que pasó en una guardería en Cataluña y es Slenderman tal cual que miedo bueno hablando un poco del hombre delgado es el hombre delgado sí y verdad parece 30 años antes del mito del hombre delgado parece una historia propia del crealón porque además atraía a los niños el hombre delgado claro Milza dice que tendrán los niños capaces de ver percibir y sentir esta clase de cosas y esa habilidad para procesarlas y aceptarlas ahora que dice lo del hombre delgado nos enseñaron una fotografía en Palma de Mallorca del hombre delgado te lo juro que era él no 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 un día lo contamos pero es una fotografía además que no podemos dudar de ella y es terrorífica sale un hombre tú lo has visto Javi la fotografía bueno 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 terrorífica de una especie de figura con la cabeza un poco abombada y el aspecto como de no sé si decir como de figura religiosa o algo así pero terrible espero no tener que hacer nunca un fe de ratas de un creado no como el hombre delgado pues tendrás que hacerlo si es así Diego aquí fiel es a la realidad pues también sigue escribiendo muchísima gente agradeciéndonos así lo de la exposición y otros muchos que mañana esperan entrar en para ver pues los objetos de Cuarto Milenio pues Fermín Agustí compañero gracias por todo el trabajo gracias Noel Calero con esta sintonía tan bonita saludamos también a un buen amigo que ha venido ha estado con nosotros de lugar teniente también de Diego Marañón tenemos una compañía el es Félix el mítico Félix Redondo Martrec que tantas cosas bonitas hizo en la red y que quizá vuelvan quien sabe Félix gracias por estar aquí en Milenio 3 ha sido un placer igualmente gracias amigo Diego Marañón un honor disfruto mucho contigo y es genial hacerlo en vivo y yo más coge el recado a ver si hacemos más veces en vivo este programa Javi como siempre un abrazo un abrazo un placer hasta mañana mañana estarás en la expo mañana estaré por allí no me lo puedo perder además se me han quedado piezas por comprar de la tienda de allí o sea que te veo con un collar oye yo veo un collar de diente de tiburón oye hagamos un hermanamiento de esto esto tiene 8 millones de años ya no hay 8 millones de años bueno ya habría más para todo el equipo desde luego que ha sido un placer ¿veis a ir a la exposición mañana? yo mañana salgo prontico sales ya volando ¿no? bueno pero ha merecido la pena Diego pero por supuestísimo pues muchísima gente miles de personas hoy se decía eso ¿no? decían los miembros de seguridad 8000 personas en una humildísima exposición de un grupo de locos que ponen sus piezas de la tele ha sido milagroso ha sido increíble y ha sido una muestra de cariño sin precedentes mañana último día de 10 a 10 Hortaleza 63 ojalá podáis entrar todos lo intentaremos a las 12 menos 20 cuarto milenio y si los mayas quieren el próximo sábado nos escuchamos artista gracias túnel del tiempo Diego Marañón buenas noches compañero buenas noches Iker ¿qué tal? pues que ha sido un honor compartir este 2012 este año tan simbólico este año decíamos del especial Titanic de tan grato recuerdo para nosotros digo especial en el sentido de que para nosotros también fue un esfuerzo adicional del fin del mundo que vamos a decir hace un par de semanas de la exposición milenaria de la alerta OVNI muchas cosas han pasado ha sido un año repletísimo de historias y yo le he encargado a Diego que recopile o que haga su túnel del tiempo siempre con la libertad que ha tenido pues con lo que más le ha llamado la atención casi como un Diego oyente que también es lo que es aparte de miembro de este equipo y así has hecho ¿no compañero? claro siempre fuimos o yo por lo menos siempre fui antes oyente que parte del equipo efectivamente es lo que hemos hecho Iker ha sido un año largo un año intenso un año lleno de momentos en los que hemos estado al borde a veces entre la risa contagiosa y entre pues entre ese escalofrío ¿no? que provoca la emoción de algunos momentos y fue un año Iker que comenzó de manera bastante peculiar porque en el primer programa de 2012 emitido el 8 de enero hace ya un año y una semanita más o menos pues ni estabas tú ni estaba Carmen era un programa dedicado a debatir lo que se nos venía encima o lo que aparentemente se nos venía encima que era el 2012 que lejano parece ¿verdad Diego? claro sí fue un programa en el que estuvieron con nosotros Enrique de Vicente José Manuel Nieves Javier Sierra y a los mandos de la nave aquella noche tan especial estaba Santi Camacho ¿quieres recordarlo? vamos allá Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio caramba que extraño suena esto cuando no lo dice Iker Jiménez en fin 1 y 31 del 8 de enero de 2012 hoy para esta familia es un día especial y eso que Iker y Carmen no están hoy con nosotros en el estudio 1 de la cadena SER y para ello hay una muy buena razón ¿verdad que es así Iker Jiménez? Santiago Camacho buenas noches buenas noches Iker bueno solo quería saludar a tanta gente que nos ha llegado nos ha hecho llegar sus mensajes doy oficialmente doy oficialmente la noticia de que hace exactamente una semana Santi llegaba al mundo una niña una niña que se llama Alma ese nombre ya es un compromiso ese nombre ya es una especie de cruzada ese nombre es un nombre a la contra en este tiempo de desespiritualización de mecanicismo y por eso hemos bautizado ya de alguna forma así a nuestra hija que es hija de toda esa familia la que nos escucha y la que está en el mítico estudio 1 de la cadena SER vaya momento ¿eh Carmen? vaya momento curioso me acuerdo que estaba escuchando las palabras de Santi en casa claro con la nena ya dormida ya estaba con nosotros en casa unos lagrimones yo me acuerdo de ese día de madre mía no podía parar mi madre estaba al lado conmigo y me decía pero hija para que te vas a poner mala que lagrimones me caían cuando Santi empezó con esas palabras y luego tú seguiste y ya anunciaste a todo el mundo que había nacido Alma y yo me di cuenta que empezó el 2012 y acabo con la misma cantinela es que no paro siempre estoy como bueno veis el nombre no es casual significa no convulgar con ciertas cosas y en fin así empezábamos en un momento emocionante que no es tenéis que entenderlo muy habitual que no enuncie el nacimiento de su hija en la radio pero y mira que Carmen y yo con nuestra vida privada somos muy especiales ¿no? y creemos que no no es lo interesante y siempre hemos levantado incluso un poco de tabique no con la buena gente que es el 100% yo creo de los milenarios pero sí que no nos gusta tampoco ni ni aparecer en determinados eventos ni hacer una vida social como como parece que algunos indican que tienen que tener las personas que salen en la tele o en la radio siempre hemos sido bueno es que no hacemos otra cosa que trabajar e intentar educar y disfrutar de nuestra hija y tener una vida bastante eremítica en ese aspecto pero como os consideramos nuestra familia de verdad y es la verdad y además hemos tenido recompensa al final de año que curioso el contraste ¿no? de ver muy de cerca más que nunca más que nunca fijaos lo que os digo ese afecto esa cercanía esa proximidad ese que que os importamos y que nos importáis pues resulta que que era de lógica ¿no? que era una noticia tan importante la más importante de nuestra vida la diésemos por la radio para toda esa gente que nos conoce aunque nunca nos haya visto ¿no? que que sabe cómo somos aunque nunca hayamos coincidido claro coincidimos en el ámbito de la radio ¿no? que es lo más mágico que uno puede imaginarse yo desde luego en las vías de contacto os animo ya a que nos digáis vuestro momento porque puede no coincidir con lo que ha elegido Diego Marañón ¿no? vuestro momento del programa en el en esta etapa del 2012 continuamos Diego pues continuamos y vamos a ir saltando no vamos a ir cronológicamente mes a mes porque bueno tampoco hace falta vamos a ir pegando saltos en ese calendario del 2012 esta temporada Iker en la que estamos inmersos Milenio 3 adquirió un compromiso con la actualidad más más inmediata ¿no? y eso se vio muy claramente por ejemplo el pasado 16 de septiembre ese mismo día ese 16 de septiembre en el que había programa por la noche de Milenio 3 saltaba a través del diario Jaén una noticia bastante impactante un titular de los que hacía mucho que no se veían que indicaba la presencia de una silueta de un niño en las dependencias del ayuntamiento de Jaén al parecer había varios funcionarios y trabajadores de ese ayuntamiento que habían visto esa especie de aparición vestido con un traje de comunión y aquí en Milenio 3 lo contamos con la ayuda por ejemplo del periodista que dio la noticia de Rafael Abuelacia sábado 15 de septiembre hoy las noticias no pueden ser más frescas al parecer la escena sería la siguiente una empleada de limpieza pero que es el final de un largo eslabón de años llama a la policía local de Jaén para que se persone porque en plena madrugada han visto esa figura la figura se describe de la siguiente forma un niño vestido con un atuendo que parece de comunión y que siempre está en las mismas dependencias la gran sorpresa para la policía documentos y páginas de nuestra propia historia que es vuestra historia como oyentes también ha sido un año granado en fenómenos expedientes X españoles ha sido un año granado cuidado empezó en noviembre esto en observaciones como nunca había pasado de vamos a llamarlo seres humanoides antropomorfos no sé cómo llamarlo en diferentes puntos de España Monteabantos en San Lucas de Barrameda en una carretera de Córdoba en diferentes lugares como hacía mucho tiempo quizá como en el 76 77 nos había llegado esta información en Córdoba personas que habían visto figuras también Javi que recuerdos el hermetismo ante una noticia que rompía todos los parámetros que se convertía en la más leída pero tú llegabas allí y lo primero que te encontrabas era la dificultad para investigar sí fue uno de esos casos que producen cierta frustración porque tú quieres llegar al dato o conseguir la entrevista con la persona que ha sacado a la luz esta información involuntariamente y sin embargo descubres que hay una especie de confabulación entre todos han acordado decir todos lo mismo responden todos a lo mismo es imposible traspasar las puertas de ese ayuntamiento y al final bueno conseguimos al menos un documento importante para esta historia que es ese testimonio de un niño que había fallecido precisamente en ese lugar en esa plaza de Jaén vestido de comunión en la mañana de un viernes santo parecía que esta historia cobraba cierto sentido desde luego para Javier Pérez Campos el 2012 ha sido un año bueno de mayor intensidad imposible si alguien piensa en un periodista del misterio que en un año en sus carnes y en su alma que es lo más importante haya tenido tal cantidad de estímulos yo no sé cómo andrás de energías ahora mismo Javi imagino que justito pero pero bueno es como con el roscón que se acaba de comer ya va bien es como ya tiene patrón es como una universidad del misterio concentrado en un año de una manera increíble increíble muchas sensaciones mucha investigación pero bueno él lo ha volcado en su libro En busca de lo imposible que presentaremos el 17 de enero Javi vamos a hacer un llamamiento en la FNAC en Madrid en Callao 17 de enero y estaremos parte del equipo y yo estaré contigo personalmente porque considero que este libro es un clásico ya y lo presentaremos todos juntos en el fondo es fruto también de toda esta inquietud de toda esta investigación pero fijaos tan es así el hecho de que han pasado cosas y casos o los hemos conocido y os los hemos rebotado de alguna manera hemos hecho de altavoz para que lo sepáis que el tema de expedientes X se llegó a convertir en informes de la Guardia Civil Diego es decir hubo un momento en que ya no solo expedientes con la aparición de un niño en pleno ayuntamiento de Jaén sino que nos encontramos seguramente con el suceso más sobrecojedor de los últimos años y con fuerzas de seguridad que hayan redactado directamente el informe exactamente si hablabais de hermetismo hace unos segundos todo lo contrario fue lo que obtuvimos del testimonio de Daniel un guardia civil que se prestó a colaborar tanto en Cuarto Milenio como en Milenio III y que a principios de octubre de 2012 nos contó como él y varios compañeros más habían sido testigos de diversos fenómenos paranormales en el interior del viejo hospital Virgen del Toro en Menorca los testigos y la propia guardia civil firmaron un documento que es histórico sin ninguna duda un documento único al que tuvo acceso este equipo y que decía esto dirección general de la policía y guardia civil puesto de Mahón fecha 1 de noviembre de 2007 diligencia de exposición de hechos en Mahón Menorca siendo las 6 y cuarto de la mañana se hace constar mediante la presente diligencia los hechos siguientes que a las 2 y media de la madrugada se recibe un aviso del vigilante de la empresa de seguridad Trablisa el cual presta servicio en el antiguo hospital Virgen del Toro informando sobre ruidos y extraños movimientos en el interior del edificio personada en el lugar la patrulla en servicio y con el apoyo de otra patrulla de la unidad fiscal se procede a una exhaustiva inspección del lugar pero al llegar a la última planta la cual ya había sido inspeccionada se observa que los objetos y enseres que había han sufrido modificaciones del lugar por lo descrito se decide solicitar el apoyo del servicio cinológico para el rastreo de personas el perro realiza inspección y rastreo de las 4 primeras plantas pero al llegar a la quinta se niega a salir del ascensor y se pone nervioso con fuertes movimientos de una forma que su guía desconoce en ese instante al fondo del pasillo junto al ascensor se encienden unas luces y se observa una sombra de persona de forma extraña que se asoma por la esquina derecha se le avisa de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de que se procedería a disparar intimidatoriamente de no obtener respuesta 3 y 21 este es milenio 3 Carmen Javi uno vuelve a escuchar parte simplemente del informe y parece una película de terror claro redactada por la guardia civil luces cosas que se cambian de lugar y una figura flotando ahí en la oscuridad esto lo hemos vivido lo hemos contado es decir siguen pasando estos casos por fortuna podemos contarlos podemos ser vector informativo de todo esto pero los casos siguen ocurriendo al más alto nivel si sobre todo la apertura de algunas personas de las fuerzas de seguridad que han tenido para hacernos llegar esos informes personas que intervinieron personas mira hace poco en la exposición se acercaba alguien de la policía nacional también y nos decía oye tenéis a vuestra disposición unos informes que os voy a hacer llegar y así ha sido que son escalofriantes son escalofriantes o sea que y lo agradecemos también esa apertura de las fuerzas de seguridad a bucear en sus archivos y a sacar cosas que no han podido explicar pero siempre apertura que se produce por valentía personal de determinados miembros no la institución a la que tenemos muchísimo respeto pero muchas veces son miembros concretos y ha pasado por algo se empieza ¿verdad? los que pum dicen aquí viene esto yo creo que este es uno de no solo de los momentos más espectaculares del año sino para mí de los últimos años incluso porque el documento es histórico es un auténtico hito del misterio como fueron en su día el expediente de la década Javi un resumen de la historia de Milenio III entre los documentos importantes estaría este del hospital del Toro de Menorca firmado por la Guardia Civil y contado por su protagonista sí sí y bueno esto no se sabe porque es la intrahistoria de todo esto pero es cierto que llevábamos desde abril intentando conseguir ese documento es decir que fueron meses y meses pues hablando con esta persona también ganándonos su confianza porque de alguna forma esto también a él podía comprometerle y le ha causado problemas le ha causado problemas porque no es fácil de alguna forma pasar desapercibido siendo un mando de la Guardia Civil que actúa y que busca algo por interés porque quiere que se cuente porque es verdad la Guardia Civil estuvo a punto de disparar un fantasma dentro de un hospital abandonado en Menorca y es que eso no es muy normal y al final causamos una auténtica revolución en Menorca gente acercándose al hospital testigos que salieron a raíz de toda esta experiencia y yo creo que con eso se quedó nuestro testigo Daniel al final se quedaba con que había servido de ayuda a muchas personas que al final se habían atrevido como él a dar el paso contar su experiencia y de alguna forma también quitarse una carga de encima la historia del misterio de estos casos es una historia de valientes de personas que se atrevan a dar el paso bien sea un testigo que es un labrador que está en un campo y se atreve a ponerse a la contra de los vecinos que le van a llamar loco diciendo yo he visto esto ya cuando ocurre en un ámbito oficial imaginaos amigos muchas veces me preguntan y yo intento responder y no suelo saber responder en torno a lo difícil que es que por ejemplo esa persona que consigue este informe y que y que saca su arma reglamentaria ante una figura que flota una figura de mujer incomprensible y que desaparece delante de ellos y se esfuma que alguien venga al plató que aparezca en la radio es que es muy difícil sigue siendo muy difícil es una labor de verdad de picapedrero de la información ¿no? hecha por este equipo no es fácil algo está ocurriendo yo noto y me gustaría reflexionar con vosotros quiero dedicaros como es normal ¿no? esta última parte del último programa del año vuestras reflexiones vuestras conclusiones pero yo creo que algo está cambiando también o sea también algo positivo detecto que algo está cambiando incluso en la percepción de estos temas y quizá algo tengamos que ver quizá un granito de arena hemos puesto ¿no? y antes de ir a un momento entrañable Diego un momento clave en este año un momento histórico para este equipo y espero que para el público rápidamente aunque sea como ráfaga nuestros amigos y amigas que están diciendo ¿cuáles son sus momentos? pues mira Carmen Salud dice el momentazo de este año milenario sin duda alguna para mí ha sido precisamente el primero que habéis puesto el anuncio de que vuestra primera hija había nacido y ese programa que empezaba sin íquer en el estudio en ese momento lo supe yo lloraba de emoción al escucharlo como Carmen Tate López dice yo quería yo me quedaría con la exposición de Cuarto Milenium ha sido algo mágico Daniel el psicomante 1 y los espejos la primera vez que tuve miedo escuchando la radio metido en la cama de la casa del pueblo con un espejo en un mueble antiguo que estaba en esa casa antes de que llegáramos nosotros y si fue hace poco el psicomante 1 Oscar Utrilla nos dice la noche de Avantos unido al caso Miranda esa misma noche Leandro para mí la alerta Omni fue un acierto y un puntazo la interacción entre todos por un objetivo común que era poner los ojos en el cielo bueno pues de eso vamos a hablar Diego de ese momento mira Ignacio Rafael Viñas nos dice 2012 quedará en mi recuerdo como el año de la socialización del misterio la dimensión alcanzada por eventos organizados por el equipo de la nave del misterio corrobora mis palabras muchísimas gracias así lo hemos sentido también nosotros y la alerta Omni en el fondo fue uno de esos acontecimientos desde el 2004 no concentrábamos al público para mirar al cielo como diría el maestro Alés en su época una noche una noche cualquiera todos con la vista en las estrellas para ver si aparece ese fenómeno tan escurridizo y que nos apasiona que es el de los ovnis lo hicimos Diego lo hicimos y ha sido el programa cuya fecha me ha resultado más fácil encontrar porque mira que repetimos ese 9J ese 9J al que dedicamos incluso boletines casi dos meses antes preparando ese despliegue prácticamente único en la historia de la radio en España el 9 de junio de 2012 vosotros estabais en la cúpula del milenio en Valladolid y miles de ojos en toda España y me incluyo tuvimos como único objetivo pues otear el cielo el firmamento en busca pues de lo desconocido de lo que todos ansiábamos ver los corresponsales y amigos de Milenio 3 estuvieron a lo largo y ancho del país para cubrir todo el cielo y el final de ese programa también fue bastante emotivo porque despedimos a una persona que había sido también clave en este equipo que fue Mariano Revilla si quieres lo escuchamos Iker buenas noches amigos alerta OVNI 2012 cúpula del milenio Valladolid una noche de misterios una noche de búsqueda una noche inolvidable estamos aquí emitiendo para todo el planeta junto a unos 1200 amigos en una estructura absolutamente espectacular estamos bajo una bóveda de luces azuladas pantallas micrófonos y sobre todo gente gente maravillosa gracias Valladolid buenas noches en este momento estamos optimizando no podéis más tener la expectación que ahora mismo hay decenas y decenas de personas todos con sus móviles sus teléfonos móviles un objeto sobre todo el otro más tenue es desplazándose y lo que hemos visto son tres luces entre las nubes hemos visto varias luces que se dispersaban desde un centro dos con toda claridad Mariano nuestro aplauso gracias feliz 2012 han sido momentos de muchísima emoción Mariano Revilla maestro y amigo una de las almas de este programa evidentemente desde su inicio desde su gestación y que aparecía en la pantalla gigante el expoco amigo de estas demostraciones de afecto público y realmente pues sí se puede decir que ha habido momentos de una altísima intensidad emocional la alerta fue uno de esos instantes pero mira vamos a romper radicalmente Diego déjate guiar por mi instinto porque vamos a ir con uno de los momentos más hilarantes uno de los momentos que para mí quedan para la historia es una extraña canción sí convertida en mito convertida en mito una extraña grabación está el libro de extraña piel convertido en ondas sonoras sí 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 una extraña caseta efectivamente algo que se convirtió en leyenda urbana o en realidad sí sí el cantante Damás Carado Chumbo un personaje extraño que tenía al parecer la capacidad de invocar a los ovnis y cuya voz cuya música llegó de manera anónima al programa se puso el 4 de marzo y creó absolutamente pues casi te diría que un fenómeno social entre los entre los milenarios hay personas que todavía se preguntan quién es o cantante Damás Carado Chumbo que invocaba a los ovnis con su extraño cantar con el eco metálico hablábamos de eco metálico y de transcomunicación hay quien piensa que esto es una transcomunicación invocaba a los hermanitos cósmicos sí hay quien piensa que esto es una grabación tipo Frequency o sea que esta canción nunca existió más que en otro plano en ruido blanco o sea si no no es comprensible vamos a ese momento del 4 de marzo de lágrimas también otro tipo de lágrimas en fin unos momentos que también lo he sabido al final la historia la historia era muy tremenda yo no sé si llegamos a contar la resolución sí no sí sí la contaste la contaste y cuál era Diego bueno pues esto había sido una ocurrencia de alguien que ha oído convenientemente de Santi Camacho tenía que ser él ¿no? Santi Camacho le tendió una trampa Pablo Villarrubia efectivamente os puedo notar un pequeño secreto de la redacción y es que algunos reporteros de la televisión en su casa para trabajar se ponen esta canción o se ponían fue modo en marzo no 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 se siguen poniendo me lo admitieron no me extraña me lo admitieron la semana pasada que se sigue poniendo ante claro los ojos ojipláticos de su mujer que cuando le ve trabajando con esta canción de fondo se queda cuadro y todavía sale a veces en esos momentos de silencio de la redacción alguien la tararea y todo el mundo acaba animándose es genial un himno un himno sí al final Santiago Camacho con un dispositivo que es una bonita historia ¿no? le hizo contar es que es genial le hizo contar un caso a Pablo Villarrubia Pablo eligió el de Yao Prestes muy agradable un hombre que muere quemado dentro de su catre y entonces con un aparatito con una aplicación resulta que lo transformó en música ¿no? y esto se convirtió en un auténtico hit hay gente como Pili Ramonet que lo puso de cancioncita de tono del móvil normal que la gente flipaba normal y no me extraña fue maravilloso es que además tenía que ser Pablo no podía ser otro no podía ser otro y como homenaje a la canción se fue a hacer el reportaje de Yao Prestes es verdad que todavía no lo hemos emitido y que va a ser maravilloso uno de los grandes clásicos fíjate el contraste Diego pasamos de esto de este carrusel de emociones a otro momento mucho más crudo y con intensidad de otro tipo ¿no? una carta una carta que hace poco no nos conmovía de una forma pues como nos pasa o nos hemos vuelto muy sensibles o estamos muy mayores o somos muy conscientes de la realidad o ambas cosas o ambas cosas ¿no? pero es verdad que de esta gracia ¿no? y de esta emoción pues pasamos a otro ámbito de las cosas a ser conscientes a veces de la vida de nuestros propios oyentes ¿no? sí como decías tú al principio del programa pues ese contraste ¿no? entre la luz la sombra entre la risa y la lágrima y algunas lágrimas tuyas en este caso fueron incluso noticias de medios digitales porque el pasado 17 de noviembre de 2012 bueno pues nos llegaba la carta ¿no? de uno de nuestros oyentes de David Torres un oyente que arrastraba desde 2008 una enfermedad tenía 25 años tiene 25 años y en fin fue un gran esfuerzo ¿no? para todos los de este programa asistir a ese momento de lectura y te puedo asegurar Iker que haciendo un sondeo muy muy rápido por Twitter es probablemente el momento que más gente recuerda y con el que se queda dice que resumiendo ¿no? porque es muy duro David nuestro amigo David de Ciudad Real que desde el 2008 hasta ahora pues ha sido una auténtica pesadilla lo que ha vivido ¿no? con leucemia y con los autotrasplantes pero que aún así ha sido fuerte y que ha intentado aguantar y que la única compañía que tenía muchas veces porque muchos amigos le han dado la espalda y se ha sentido bastante solo era la radio y era Milenio 3 en este caso y eso impresiona lo suyo recibirlo por escrito y él dice ya no hay nada o perdona me equivoco solo hay algo a lo que me he mantenido fiel a vosotros a vuestras voces y nos habla de que somos un bálsamo en estos momentos en que las medicinas pasan por el cuerpo como el que pasea por el parque o como el que es indiferente ante verdades están bien expuestas por vuestras voces y trabajos dice que desde hace ya un par de años apenas sale de casa y si sale solo para ir al hospital los pronósticos son muy malos dice y antes de que llegue la hora antes de encontrar el camino dice que no cree que la vida se acabe así porque así y que piensa y se lo hemos enseñado en parte o él cree que ha aprendido algo de eso si ha aprendido algo pues merece mucho la pena comentarle y devolverle tanto cariño que no puede quedarse con la espinita de darnos un poco las gracias y yo creo que ahora me entendéis ¿no? este mal rato ahora me entendéis el mal rato que estoy pasando decía ¿no? y uno lo vuelve a escuchar y se le pone la carne de gallina que tremendo luego lo decía muy bien Diego Marañón la luz y la sombra es que siempre ha estado en este caso luz en este caso luz por la actitud de alguna gente parece mentira decía un sabio y lo he comentado muchas veces ¿no? hay más diferencia entre un ser humano y otro ser humano que entre dos animales de diferente especie ¿no? ¿cómo podemos convivir con monstruos carentes de cualquier empatía como este criminal nauseabundo infernal demoníaco que ha matado a una niña de 16 meses espero que no encuentre consuelo en su vida en su existencia esta especie de zombie viviente porque nadie nadie puede imaginar un horror de ese tipo y ¿cómo puede coexistir ¿no? la raza humana ¿cómo podemos cruzarnos en las calles con especímenes de ese tipo y con gente luchadora con gente que abre una grita al optimismo en mitad de la máxima oscuridad con gente que no es culpable de nada como tanta gente que ahora sufre ¿no? con enfermedades y algunos demuestran su grandeza su heroicidad creo que hablábamos de héroes Santi dijo una cosa muy bonita de bravo jolín ¿no? hay gente que es admirable hay gente que es absolutamente admirable no solo los artistas ¿no? los que yo me refería o los que hacen grandes cosas las grandes cosas a veces no se conocen ¿no? y estar en la lucha interior de muchísima gente maravillosa mucha gente que está luchando además recuerdo cuando estábamos en la exposición también a Pablo hizo un gran esfuerzo hizo un gran esfuerzo y vino a visitarnos y estuvo allí unos minutos con nosotros y nos prometió informarnos de que personas del equipo Maica por ejemplo está en contacto con su hermana para ver cómo sigue para ver cómo el 2013 se van superando todos esos problemas fue como una especie de enorme bofetada de realidad ¿no? que también nos resitúa con nuestros problemas cotidianos y cuando llega un problema de verdad y alguien encima tiene los redaños y el coraje de enfrentarse a él también se empequeñece uno diciendo Jolín y yo preocupándome de tantas cosas superfluas de tantas cosas en este tejido social que nos han ideado y que a veces es tan fantasmagórico mucho más de lo que contamos aquí de nuestras historias la sociedad que construyen que nos han construido a veces es más increíble cuando llega una verdad una verdad insobornable una verdad como la de este joven uno no puede más que quedarse admirado y decir ¡ah! esto es la verdad y hay gente que lucha y que es heroica y eso hombre eso qué bonito es contarlo por la radio que crudo también es pero es que eso como decía Diego también ha llegado a la gente y uno a veces piensa que es transmisor simplemente de emociones no podemos silenciar emociones tan fuertes como esta hay gente heroica fíjate Iker qué faltos estamos de emociones que cuando se producen como te decía son noticia y aparecen en medios digitales y eso no debería ser así pues fíjate Diego estoy pensando exactamente en lo mismo yo hablaba antes de un que podrá gustar alguna gente podrá no gustar no sé si hay mensajes sobre eso o no Carmen pero de hecho es escrito se llama sagradamente humano en el facebook lo podéis encontrar y en el fondo es mi reacción como persona que es lo que soy es que no soy otra cosa evidentemente ante cosas que yo veo que me dejan desconcertadísimo pero desconcertadísimo pero que no puedo entender y sobre todo la sensación Diego y es una cosa muy personal que no tiene por qué compartir conmigo pero la sensación de que los medios se han convertido en algo tan frío que el público también sabe muy bien que hay algo que no conecta que hay algo que no enchufa con ellos porque primero la mayoría yo no voy a pero en fin leen o siguen ciertas consignas ¿no? entonces no no hay esa sensación de autenticidad en muchas ocasiones no en todas y como dice Diego Marañón yo claro que se me saltaron lágrimas en público hombre si no se te saltan las lágrimas en el público con esta carta de alguien que te agradece en lo que cree que son sus últimos momentos que no lo van a ser la radio que te lo agradece hombre y sin embargo se convierte en noticia porque no sé las emociones que nos cuentan deben ser otras muy diferentes muy de farándula o muy exageradas no lo sé pero cuando algo es verdad cuando algo es verdad amigos llega vaya si llega yo en ese escrito de mi indignación absoluta por la muerte de esta niña de Almería en este escrito por ejemplo comparaba con alguna vez que yo he sentido algo parecido recuerdo hace 15 años cuando la gente se vio en las calles con la muerte de un inocente lo que iba a ser la muerte anunciada de un inocente la historia de Miguel Ángel Blanco y como lo voy a decir como lo siento todos los políticos todas las personas me da igual el color como siempre me he dado donde decía un sabio donde empieza la ideología acaba la verdad no le gustó a la gente mucho a la gente del poder a la gente me da igual el color la gente que está que se quita que se pone los que tejen la sociedad no le gustó a nadie esa fuerza tremenda de la gente esa fuerza tremenda de la gente que no salía a denunciar un recorte de sueldo que me parece muy bien el tema de la sanidad no no había algo más fuerte todavía que todo eso iban a matar a un inocente cuando van a matar a un inocente hay algo dentro de nosotros que nos han enterrado que nos han solapado que nos han maquillado que nos han convertido o quieren convertirnos en robots y no sale y cuando sale es ingobernable es insobornable es de verdad por eso no recordamos ninguna otra manifestación como aquellas y por eso todo aquello ostras no interesaba a los que mandan no interesaba de verdad no interesa que el público tenga corazón porque eso es muy poderoso eso es ingobernable igual el 2013 hay que empezar a pensar ojalá que la gente actúe con corazón actuar con corazón no es actuar solo con vísceras es actuar movido por resortes humanos que que nos han convertido a veces parece en en algo tan aséptico y tan lejano que ya nada nos afecta no puede ser no puede ser que esta noticia de la niña de Albacete de 16 meses que yo no sé si sabría ni hablar la pobre todavía no no puede ser que pase y nadie se acuerde es que no puede ser o sea algo estamos haciendo mal algo estamos haciendo mal cuando porque no hay gente en la calle yo voy si me dicen dónde yo voy me pongo ahí a protestar porque no quiero vivir con gente así que hace estas cosas no quiero no lo quiero y no quiero que los míos vivan con gente así entonces ¿qué pasa? ¿por qué la gente no se moviliza? pues porque hay una asepsia grande hay una lobotomización grande hay un montón de estímulos que nos preocupan más que lo que de verdad importa cuando lo que de verdad importa sea un chico enfermo o sea un inocente que mata o sea una niña que ponen una piedra en la cabeza y la matan y le derrojan una balsa cuando eso ocurre lo peor que podemos hacer es que no pase nada que sea una noticia más y por eso se convierte en noticia de ego cuando algo surge cuando algo emociona porque eso cala de inmediato porque eso no hay quien lo gobierne y cuando hay cosas que no hay quien gobierne los menos interesados son los que gobiernan sea quien sea que yo soy muy apolítico no creo en ninguno ni en nadie es decir no gusta porque es la esencia de la humanidad en movimiento y eso eso es muy fuerte no sé lo que es difícil es coordinar eso bien claro porque tampoco eso desatado lleva a ningún lugar pero hombre no sé ojalá tengamos un camino hacia la humanidad a la rehumanización en esta deshumanización constante cuando notamos y lo notamos aquí muy bien que la gente percibió esa carta de David y esa emoción real dices no es todo está perdido el público lo sabe muy bien continuamos con más cosas Diego por ejemplo la emoción de casos realmente increíbles lugares que hemos visitado por ejemplo en la Rioja ocurrió un caso lo recuperó Javi Pérez Campos una vez más que nos sorprendió por su complejidad creíamos que la reencarnación era un caso o una materia antigua una materia pasada una materia lejana y sin embargo nos encontramos con esa historia de lleno una de las más impactantes una historia que en Milenio 3 se emitió el 22 de abril pero que había ocurrido en marzo de 2003 el diario La Rioja lo tituló La reencarnada de Autol y narraba la extraña historia de una mujer danesa que había acudido hasta ese pequeño pueblo porque aseguraba que ella había vivido allí en otra época concretamente Iker en 1850 como dices Javi siguió el caso consiguió el testimonio de esta persona y lo escuchamos en Milenio 3 cuando estaba en la regresión estaba convencida de que mi nombre el primer nombre que me vino fue María pero no quería decir María porque en mi pasado en mi actual vida cuando era pequeña me solían decir que debería llamarme María así que cuando mi primer pensamiento durante la regresión es que mi nombre es María pienso no, no, no no puede ser correcto dije algo más pero el siguiente nombre es Beamonte dije y era correcto yo lo recordaba como en una pequeña película o algo así recordaba cosas del río del paisaje las iglesias y al final esta historia se corroboraba con documentos y había una especie como de visión de otra vida la mujer volvía al pueblo y revivía todo ese momento son emociones también concretas casos que nos parecían increíbles ha habido una cantidad de casos de un nivel complejísimo y maravilloso como creo que en pocas ocasiones en 2012 en ese aspecto ha sido absolutamente una siembra de cosas alucinantes por ejemplo en carretera un grupo entrañable maravilloso unos currantes del rock que son cosas que ahora reconoces y dices caramba todo eso ha pasado y nos estamos dejando muchas porque si no sería imposible quizás sigamos revisando la próxima semana pequeños fragmentos del 2012 Medina Zahara plena carretera y eran testigos del grupo Medina Zahara clásicos donde los haya de un humanoide de la visión de un humanoide vamos a recordarlo a escasos dos metros de la furgoneta nos sale una figura ¿vale? muy delgada muy alta con una cara ícara es que me da hasta reparo decirlo que era una cara horrible era una cara la mandíbula le colgaba como si la tuviera desencajada después cuando hicimos un retrato nos dijeron se parece al grito al cuadro famoso este ¿no? del grito era un poco esa expresión de dolor o de agonía o no sé con los ojos muy brillantes muy brillantes el año de los humanoides el año de ese tipo de visiones un año pródigo en misterios muy próximos al ser humano al testigo no solo luces ¿no? hay un montón de mensajes hay cuestiones Carmen ¿qué dice nuestro público en este momento de reflexiones sobre el 2012 ¿no? pues sí hay muchos temas que se ponen encima de la mesa programas que nos gustaron más Gisela Sánchez dice el expediente Vallecas el psicomanteum y el caso del hospital esos los mejores Rubén Sánchez para mí en un momento del programa más interesante fue el del comunicado de ese hombre que trabaja en la NASA me dijo que habría una noticia muy importante sobre el planeta Marte aunque luego me llevé una desilusión Char y Aragón que se queda con Belchite también nos dicen bueno pues cosas que llegan muy adentro hola milenarios para mí el recuerdo del 2012 más importante es haber conocido a mi ahijado un pequeñín que nació a menos de una semana de vuestra nena pero al que ya no podemos achuchar porque se fue al cielo en mayo un problemilla ella le exigía una operación a la que no pudo llegar por eso vuestra almita siempre estará en mi recuerdo porque deseo de verdad que ella pueda conseguir todo lo que mi pequeño ahijado no pudo que crezca y haga cosas tan maravillosas como hacéis sus padres más de una vez me habéis dado esa fuerza que no se ve para seguir adelante gracias gracias y feliz 2013 a veces es que esto es una encrucijada de absoluto contraste hablábamos de luces y sombras y la vida también es eso y uno a veces reflexiona y se da cuenta de que eso está constantemente flotando por ahí y nos llegan historias que nos nos convulsionan nos llegan muy adentro también la gente está muy indignada con el crimen de esta nena Borja Fernández dice tremendo lo del asesino de la niña de 16 meses 4 veces en prisión más de 20 detenciones estafas, robos se hacía pasar por policía hasta un posible caso de violación como este desecho estaba todavía en la calle eso es lo que nos preguntamos muchos y lo que no acabamos de entender en tan solo 25 añitos y mira que que vida lo que ha hecho el mal en esos 25 años Pilar nos dice este caso tiene que sentar un precedente y que este hombre sea juzgado y sentenciado con dureza basta ya de que sufran inocentes basta ya Nati Bella dice buenas noches y a ese personaje le dieron una lección no creo que a ningún otro desalmado se le ocurriera semejante atrocidad no merece ni respirar no tiene almas pues como ves Iker la gente con este caso si porque es uno de esos casos arquetípicos tan terrible que ha tocado decimos solo hay algunas cosas no lo que uno quiere toca el corazón de la gente eso no se puede controlar ni se puede medir y por fortuna y los publicistas lo ansían tocar siempre el corazón de la gente para que compran más pero es que el público como digo es ingobernable y entonces solo se conmociona cuando algo tiene algo de verdad de absoluta y profunda verdad y entonces este caso si uno lo analiza yo decía digo es que quienes hemos mirado no nuestra hija sino una niña de esa edad ¿quién puede actuar así con una niña que te mira con 16 meses? o sea ¿quién puede actuar así? lo que es tremendo es la condescendencia en ocasiones también y es lo que a uno le hace estremecerse que de inmediato surge lo políticamente correcto estamos todos tan asustados con la inmensa mayoría de las personas que le da mucho miedo a casi nadie decir lo que piensa decir lo que piensa hay cosas que no se pueden contar tabús ¿no? y entonces eso genera una sensación de frustración que hace que oye no digas lo que piensas no te vienen a echar del trabajo pero yo creo que la gente ya se está cansando que por fin ya la gente se está cansando y que sabemos que algo tiene que cambiar que no se puede proteger a los delincuentes y hacer mal a las víctimas que es al contrario que hay que proteger a las víctimas que la gente a la que le matan sus hijos a la que le matan sus padres sus hermanos es la gente que tiene que estar protegida no los que están cumpliendo penas por lo que han hecho mal claro sobre todo hablamos de este tipo de casos ¿no? de casos donde hay una persona que ha matado de esta forma ¿no? entonces yo detecto también un hastío en la gente un hastío que se une además al hastío en general con los poderes establecidos ¿no? yo creo que internet yo creo que la intercomunicación de la gente tiene algo muy positivo y es que han dejado de creer en los poderes de arriba abajo ¿no? directamente eso también tiene sus problemas pero eso está ocurriendo y lo estamos viviendo en el 2012 las personas se han cansado ya de que les digan cómo tienen que decir qué tienen que decir y que los medios incluso que vertebran la información sean siempre de la misma manera cuando la gente está indignada de verdad y la gente no quiere no quiere con descendencia no queremos no queremos yo no quiero que con mis impuestos se pague la comida de un tipo como estos yo no quiero está mal dicho pues lo digo no quiero no y que hace falta que ya por fin se cambien las leyes se cambien todos los días ¿no? para cosas absurdas para cosas banales y para cosas graves hace muchos años que hay una ley obsoleta sobre menores y sobre estos casos que nadie cambia o que nadie en el poder se atreve a cambiar no sé por qué miedo porque no le vayan a votar hay resortes que son mucho más misteriosos desde luego que lo que nosotros contamos habitualmente ¿no? y una sensación tremenda a mí me daría mucha pena que este caso se olvidase hay casos que se quedan como arquetipos ¿no? y todos hemos tenido por desgracia tantos niños muertos en este año en nuestro país a manos de sus propios padres mira los niños de Córdoba mira es que es que no puede ser es que se tiene que hacer algo a mí ninguno fíjate me ha estremecido tanto como este último sinceramente a mí ninguno porque se acerca mucho la edad de alma de la nena pero aparte las circunstancias ¿no? el misterio de la psicopatía incluso porque solo alguien que considera cosas a los demás puede actuar así entonces el misterio de la psicopatía es un misterio de la mente humana y hay personas que al parecer son científicamente irrecuperables entonces ¿qué hacemos? esa es la gran incognita ¿no? ¿qué se hace? siguen los mensajes Iker Javichu dice hola milenarios la leche acabo de escuchar Iker y tiene toda la razón hoy en día que esto está podrido tanto el sistema como las mentalidades de las personas se agradece muchísimo poder escuchar algo inteligente para no sentirte uno mismo raro se agradece mucho más si es en un medio de comunicación que escasea seguir así feliz año milenario Diego vamos a escuchar mensajes vamos a ver qué dice nuestro público seguiremos quizá desbrozando cosas del 2012 ha sido un honor compartir este año contigo tan intenso tan lleno de emociones solo son unas pocas seguramente la semana próxima anotemos otras cuantas y que estamos encantados de tu labor como siempre que eres otro pilar de este programa y que un abrazo grandísimo y 2013 con mucha luz compañero para mí sí que es un honor feliz año a todos ¡Gracias! Gracias.